Amén. Amén. Bendito es Yahweh. Y el punto clave aquí es entender entonces que la gracia es una compasión hallada por Raheem. ¿Es una qué? Aleluya. Entonces, hay muchas citas, decíamos, antes de iniciar el culto en la Tanaj, que dice, Noaj halló gracia ante los ojos de Elohim. A ver, vamos para allá, para que la vean los nuevecitos. En Bereshit, Bereshit, Génesis, capítulo 6, 6, verso 8, eso ya lo tienen las Parashot. Aleluya. Bereshit 6, 8. Mira, ¿oíste ese ronquido de moto? Es lo que platicábamos ayer. La gente piensa que se merece eso. Y que por eso, eso es más. ¿Me entiendes? Hay cosas que se captan, vamos captando todos, entonces, es algo tan ridículo. 6, 8 dice, pero Noaj halló gracia ante los ojos de Yahweh. A ver, ¿todos? ¿Qué halló? ¿Y qué es la gracia? Una compasión hallada por Rahim. Ahora, en la Tanaj, en el Bihadashah, en la Carta de Santiago, dice Jacob, que realmente es un nombre, que el Elohim, que el Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y eso tú lo puedes encontrar en el audio del orgullo. Entonces, sería bueno repetir ese audio del orgullo. Y ahí encontramos muchas citas más. En ese audio explico muchas citas más. Entonces, si Yahweh resiste a los soberbios, es decir, no les va a contestar, y da gracia a los humildes, entonces, comportémonos con más humildad y tal vez hallemos más gracia. Aleluya. Si te ha llevado a un nivel espiritual, es probable que crezcamos a un nivel espiritual mucho mayor. Ahora, otra definición de gracia, aparte de las que ya he dado, que es la fuente de perdón de pecados, es el poder de Elohim a favor nuestro. El poder de Elohim a favor nuestro. Y Él es el Todopoderoso. Entonces, que hallemos gracia ante sus ojos. Esta es otra definición de gracia. El poder de Elohim hecho favor hacia nosotros. O sea, la gracia no es el poder de Elohim. Ese es un atributo. ¿Amén? La gracia es que su poder sea a favor nuestro. ¿Sí se entiende? Porque el poder viejol, como tal, es un atributo de Yahweh. Eso no es gracia. Sino que su poder sea movido a favor nuestro. ¿Sí se entendió? ¿Cómo lo anotaron? Por favor, amén. Entonces, tú tienes una necesidad. Yo he tenido necesidades. Oramos, clamamos, gemimos, y que hallemos gracia ante sus ojos. Que Él tenga compasión de nosotros. Viene la gran tribulación, que hallemos gracia ante sus ojos, y nos salve de la gran tribulación. Aleluya. Que tienes una necesidad de salud económica, etcétera. Un problema grave. Hay que remediar algo grave. Solamente el Eterno lo puede hacer. Entonces, que el poder de Elohim, que su mano poderosa, sea movida a favor nuestro. Eso es gracia. Ahora vamos a Juan Yohanan 1.14 y en el Brihadashah, en la página gozoipaz.mx, está ya desde hace tiempo el, para los nuevecitos. Perdón que abre así, pero es que es necesario. Si tuvieras, ¿cuántos expentecostales he ministrado en estos últimos diez días? ¿Te das cuenta? Para los que nunca pasaron por eso, es una denominación cristiana, la pentecostal. Hay pentecostales conservadores, ultraconservadores, reformistas, etcétera, etcétera. Pero todo es iglesia cristiana, es lo mismo. Entonces, muchos de ellos están dejando la iglesia cristiana pentecostal y están viniendo a los pies de Yashu HaMashiach guardando la Torah. Uf, eso solamente el Eterno lo puede hacer. ¿Qué quiere decir? Que estas personas hallaron gracia ante el Elohim. Yohanan 1.14, entonces el Evangelio decía yo para que se entienda el 1.14. Y aquella palabra, recuerda que no es verbo, es que palabra. Y aquella palabra fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vivimos su majestad, su majestad como del unigénito del Abba, lleno de gracia. aquí en las traducciones, de gracia, de compasión, y de verdad. A ver, traten de leerlo así, conforme dice el original, Amén. Y aquella palabra fue hecha carne. Y habitó entre nosotros y vimos su majestad, majestad como del unigénito del Abba, lleno de gracia, de rajem, y de verdad. Ahí tienes, entonces, subrayalo. Es el abacados en carne. Aunque muchos a nivel mundial lo duden. Pero solamente, vamos, no se puede decir que aquí lo que importaba era que la palabra se hiciera carne. Y que demostrara gracia, lleno de gracia, lleno de gracia y de verdad. Solamente el ojín. Aleluya. Amén. Ahora, ayer leíamos que por gracia somos salvos. ¿Por gracia somos qué? Ahora, tú y yo estábamos en el pozo del pecado. Nos sacó de ese pozo del pecado y nos cambió por gracia. Todo es por gracia. Todo es por gracia. Mira, en la tanaja, en el Brijadashah, Amadoah, Amadajot, vamos viendo que es gracia sobre gracia. Eso es lo importante del tema del día de hoy. Ya no tanto hablarles tanto de gracia. Ya lo vimos ayer, aunque voy a decir algunas cosas más, como lo acabo de mencionar hace unos momentos. Pero ya hallamos gracia, ya somos salvos. Ahora, la situación es, según la tanaja, que hallemos más gracia. Que hallemos más qué? Más rajen, más compasión, más gracia. Ya sabemos que es una compasión hallada ¿por qué? Por rajen. ¿Por qué? Es por pura compasión, mal llamada misericordia. Entonces, a ver, tú ya tienes un crecimiento espiritual. No te quedes ahí, puedes crecer más por gracia. Te puede llenar de más dones de su bendito roja godes por gracia. Te puede dar más jojma, más sabiduría por gracia. Fuera de Shabbat, te puede dar más clientes por gracia. Muchos piensan que es un mercadotecnia y si en la tierra se maneja eso, la mercadotecnia, la manera de cómo vender un producto, etcétera. Pero si no fuera con permiso del eterno, las empresas quebrarían. Es por gracia todo, amado. Es por gracia. Si tú en tu negocio, tú que tienes un taller mecánico, o tú que te dedicas a la plomería, tú, amado contador, aguas con los números, el arquitecto, cada quien con su profesión. Hace rato no le entendía bien a un amado que está de visita y me decía es que yo soy del dentista. No le entendía yo, como estaba yo cansado no lo culpo a él. Ah, entonces tú eres dentista. No, fui adventista. Pero ahora guarda Torah. Por gracia. ¡Aleluya! Por gracia está acá. Bendito es el abacados. Y este, este amado nos visita desde Chihuahua. Y desde allá se vino hasta acá. Chihuahua. ¡Qué milagro! ¡Aleluya! Bendito es el abacados. Ahora, ¿has sentido la presencia del abacados? Por gracia. Pero podemos sentir más la presencia del abacados si el eterno aumenta su gracia hacia nosotros. Si hallamos más gracia ante él. Ahora, algo que yo les quiero compartir. En la mayoría de días yo oro así. Abba, que yo haya más gracia ante tus ojos. Anótalo y ora. Empieza a orar así y vas a ver la diferencia. Y si te mantienes en humildad lo vas a lograr. Que yo haya más gracia, más compasión de ti. Bendíceme aún más de lo que me has bendecido. Y él lo hará. Él responde las oraciones de los kadoshim. Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo vas a buscar en el libro de Jacob, Santiago. Y lo vas a escuchar en el tema del orgullo. ¿Omen? Por gracia tenemos su presencia todos los días. Por gracia guardamos este Shabbat. Por gracia. Es que no es, a ver, la palabra gracia se llama malentendido y ya dije que viene de una palabra pagana, pero vamos, no podemos hablar todo en hebreo absolutamente. En primer lugar, ni lo sabemos. Seamos honestos. Y en segundo lugar, hay muchas palabras que no se entienden, es decir, que de otra forma si no las hablamos tal cual. Entonces, el hallar gracia, cuando tú das las gracias a alguien y te dice al Eterno, pero con esa humildad que caracteriza a la mayoría, ¿no? Al Eterno. Al Eterno, amado. Al Eterno, Roe. Hasta ponen unos ojitos y nada más les falta su aureolita. Pero no, 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 seamos honestos. Si vamos a darle gracias y le vamos a dar cabuda al Eterno, al Eterno. Pero no poniendo carita de mártir. Amén. Si te ha pasado que te han puesto esa cara. Analiza. Por gracia tenemos su presencia todos los días. Vamos a Hechos 6. Y Esteban, lleno de gracia, lleno de compasión, estaba lleno del Ruajacodis. Y como estaba lleno del Ruajacodis, hacía muchos milagros y prodigios. Hechos, capítulo 6, Hechos 6, verso 8. Es que si la rajem de Yahweh está nosotros, hacemos muchas cosas. Bendito es el Avacadosh. A ver, yo apenas puse un, ¿tienen Hechos 6, 8? Ahora, detengan tantito, póngan aquí su mirada tantito. Yo hice un pentagrama, la clave del sol, etcétera, puse unas notas y le dije a un anciano, le digo a ti, aquí tienes un pentagrama. Sí. ¿Se te da? ¿Se te da el leer las notas? Y se me quedó mirando así y dice, ¿qué es eso? Le digo, no, no se te da. Ni a mí tampoco, amado, no crees que te... Pero no se nos da. ¿Por qué no se nos da? A menos a mí un poquito, pero no... ¿Por qué no se nos da? Porque no tuvo esa raja en el Eterno para con los hermanos. Es decir, que a ciertas personas les revela eso, porque eso es espiritual. Si no es... Estudia los audios de la mente, el cuerpo, etcétera, todo eso, profundidades del alma y de la mente, todo eso. ¿Cómo es que ellos al leer un pentagrama saben que no te va? ¿Dónde tienen que parar? Etcétera, etcétera. Por gracia, tienen esos talentos. Por gracia. ¿O se los merecen? No, es por gracia. ¿Sí me doy a entender? ¿Alguien se merece algo acá? Yo me merezco algo, nadie nos merecemos nada. Es por gracia. Por gracia. A ver, entonces deja ahí tu tanaja así abierta y levanta tus manitas. Repite conmigo. Abacados, reconozco que no merezco nada. Yo soy lo que soy por gracia. Está escrito así en la tanaja. Ayer lo leímos. Abacados, toda gavá por tu rajim, por tu compasión para mí. Amen. Y eso es gracia. Aleluya. Si alguien cree que se merece algo, está perdido. Pero bendecimos a los ajín. Qué bueno que tienen esos talentos y esa sabiduría de los ajacodes que aunque inmerecida la tienen. No creas que los traigo entre ojos. No, estoy diciendo la verdad. ¿O alguien está capacitado para otra cosa? Dígamelo si se lo mereció. ¿Alguien está capacitado para hacer algo? Dígame si se lo mereció para hacerlo. Por rajim hacemos las cosas. ¿Omen? ¿Queda claro? Hechos 6, verso 8. Y Esteban, lleno de gracia, lleno de rajim y de poder, ahí está lo que te explicaba hace un momento, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. A ver todos, ¿Omen? ¿Omen? Sí, ¡Omen! Voy a hacer una pregunta, no contencen. ¿Por qué hacía grandes prodigios y señales? Porque tuvo la rajim del Eterno. El poder del Eterno movido a su favor. Repito, el poder del Abacadosh no es gracia. Ese es un atributo de Yahweh. La gracia está en que su poder se ha movido a favor nuestro. ¿Lo anotaron así hace un momento? ¡Aleluya! Ahora, por gracia, si gustas anotar, así por rajim, nos da lo necesario espiritualmente. Por gracia. Nos da lo necesario espiritualmente. por gracia. nos da lo necesario materialmente. Por gracia. Por gracia. Es por gracia. ¡Aleluya! Entonces, cada uno en su trabajo fuera de Shabbat lógico va a analizar si tenemos los clientes porque somos muy buenos o porque el Eterno más bien es bueno y nos manda a los clientes. ¡Aleluya! Ahora, en Hechos, no vamos para allá, en Hechos 11, en el capítulo 11, los Shaliyajim, para los nuevecitos, los apóstoles, los Shaliyajim, tenían la gracia de Elohim. Entonces, Yahweh, nuestro Elohim, promesor, oaxacodes, estaba con ellos y la gente sanaba. Lo vas a leer en tu Tanaj, yendo a tu casa, Hechos 11, los Shaliyajim, llenos de gracia, de Elohim, lógico, hacían que mucha gente, el Eterno, hacía que a través de ellos, mucha gente se sanara. Vamos a Primera de Corintios, amados. Primera de Corintios, capítulo 1. Aquí sería toda la la vaca 2, o la Rajem, que nos fue dada por medio de Yahshua Mashiach. Pero vamos a leerlo así un poquito por los nuevecitos, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4. ¿Lo tienen? Gracias doy a mi Elohim siempre por vosotros, por la gracia de Elohim que os fue dada en Yahshua Hamashiach. Es que aquí está hablando de gracias, de agradecimiento, etcétera. Ya habíamos dicho que a veces es difícil encontrar ciertas palabras. por la gracia, pero aquí ya más bien es por la Rajem. Toda Gavá Caful Rajem, por la Rajem que les fue dada a través de Yahshua Mashiach. ¿Sí queda claro? Gracias doy a mi Elohim siempre por vosotros. Ahora, vamos a suponer, yo no soy Shaul, no, 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 soy el Dr. Palacios, o el Roy Palacios. Yo, yo en este momento digo, gracias a Bacados siempre por mis amados de gozo y paz que por tu gracia les fue dada en Yahshua Mashiach. ¿Sí se entiende? No es la palabra gracias de gracias, sino de Rajem la segunda vez. Ahora dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él. Entonces, de eso se trata este tema hoy. Tú ya sabes lo que es gracia, puede ser enriquecido en lo espiritual, en toda palabra y en toda ciencia. Hoy, hoy, vamos a aprovechar entonces, amados, así como el testimonio acerca de Mashiach ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don. Aleluya, esperando la manifestación de nuestro don Yahshua Mashiach. A ver, leanlo todos del 4 al 7. Amén. 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 Aleluya entonces se da gracias por la rajem encontrada para los, que los hermanos encontraron, que los ajín encontraron en Yahshua Mashiach porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en Yahshua Mashiach en toda palabra y en toda ciencia así como el testimonio acerca de Mashiach ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falte en ningún don y si se está preocupando entonces por lo espiritual, que no será por lo material si te está pidiendo guardar el Shabbat y guardar Torah que no te va a alimentar en la semana claro que sí, queda claro sí, aleluya el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro don Yahshua Mashiach porque él viene pronto ahora por la gracia también por la Rahem del Ojim vendrá Yahshua si no hubiera venido Mashiach que sería entonces de nosotros nada, sin él no somos nada entonces por la gracia del Ojim vendrá Yahshua Mashiach ahora hay muchos contextos en la Tanaj como en este caso y como en otros que vamos a leer que por la gracia del Ojim tendremos todo hasta que vuelva Yahshua Mashiach entonces por la gracia del Ojim vendrá Yahshua Mashiach por la gracia del Ojim no nos faltará nada hasta que venga Yahshua Mashiach Anótalo así te va a servir por la gracia del Ojim tendrán todo tendré todo hasta que vuelva Yahshua Mashiach eso es gracia eso es Rahem Aleluya Amén entonces nada nada te va a faltar si hay que trabajar y bastante duro pero el que nos da el trabajo es el Abacados por gracia no porque seamos muy buenos cada quien en nuestro trabajo no porque él es bueno Amén vamos a Efesios 4 verso 7 entonces no te preocupes no te va a faltar agua ni pan hasta que venga Yahshua Mashiach ¿se escuchó? y eso no porque seamos buenos sino porque él es bueno si entendemos esto realmente porque vamos yo lo he repetido varias veces y yo digo Abba Yahweh yo sé que tú me escuchas no porque yo sea bueno sino porque tú eres bueno es porque lo tengo que sentir que el único bueno es él Amén Efesios 4 verso 7 pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia la Rahem conforme a la medida del don de Mashiach a ver todos Amén ahora pongan atención ahí se trata de repartir de ser compartidos de no ser egoístas yo lo he ministrado en cuanto que si el eterno me llena la jarra me llevan la jarra de agua yo tengo que de compartir eso y dejo la jarra y a lo mejor ya queda así de tantito y el eterno la vuelve a llenar y el eterno la vuelve a llenar por su gracia por su rajem para que yo vuelva a compartir sea en lo espiritual o sea en lo material ¿se entiende? porque no nada más en lo material también es lo espiritual si tú tienes una una sabiduría especial para explicar la Torah o para explicar otros temas bendito sea Yahshu Hamasí por tu vida porque tú hallaste gracia para eso y tienes que compartir la Torah con otros aleluya amados aquí que nos ven a través de internet entonces nada de quedarse ahí en la casa fuera de Shabbat no salir trabajar en lo secular para nuestro pan el pan que el eterno nos da lejem y salir a propagar la Torah por medio de tarjetas de discos y demás ahora a cada uno de nosotros según lo dice acá a ver leamos el 7 otra vez pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Mashiach Yahshua a ver explico a cada uno de nosotros aquí y allá nos dio gracia según la medida que el le plació tú tienes gracia ya porque eres hijo del eterno tú 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 todos tenemos gracia tenemos parte de esa rajem del eterno a nosotros nos toca compartir eso si se entendió si te voy a poner un ejemplo hace ratito y no es para jactancia que bueno es el roe no pero hay que poner ejemplos hace ratito entra una mamá muy angustiada roe mi hijo se lastimó muy feo y está gritando de olor que voy a decir espérate que acabe el shabbat y así te receto y así te cobro pues que clase de roe es eso no no que tiene que tiene vamos a atenderlo rápido me entiendes bueno ahora aplícatelo a ti a ti te dio gracia para algo a mi como médico a ti gracia para algo algo no nada más en lo secular en lo espiritual te dio mucha gracia mucha rajen para que tú compartas con otro entonces eso que tú tienes compártelo no puedes predicar pero sabes hacer chalupas no sé si allá son tortillas con chile etc haz eso en el talento y habrá más discos bendito es el abacados te dio gracia te dio el talento para hacerlo hazlo tenemos que trabajar todos en la obra de una u otra manera pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Mashiach y aquí está hablando después de dones espirituales de dones que y entonces en el once constituyó profetas perdón shaleahim o sea apóstoles profetas navin otros evangelistas otros rohim y morim maestros otros pastores y otros maestros a fin de que de perfeccionar a los kadoshim verso 12 para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Mashiach aquí está está hablando de eso nos dio dones espirituales a los amados ajín les dio dones para entender la partitura entonces ellos que exalten al eterno y nosotros los acompañamos con nuestras palmas y nuestras voces no muy bien sonantes pero entonces exaltamos al abacados todos aleluya eso es lo bonito de la familia de la familia entonces estamos reunidos yo no sé tocar batería pero me gozo con los ajín dando los redobles en el pensamiento entonces me gozo me uno y entonces el eterno se goza también bendito es Yahweh aleluya tienes gracia nada de que no sirves para nada eres muy bendecido repite conmigo el abacados me dio gracia según lo leo en la tanaj según lo leo en la tanaj entonces yo lo utilizaré ahora pregúntate que te dio y si te dio muchos talentos y dones te dio muchas cosas ¿de acuerdo? si no tenemos gracia o sea la rajim del eterno mira la gracia que necesitamos para compartir a otros la Torah entonces anota conmigo o es anota perdón anota yo necesito gracia para compartir las noticias de salvación y ahí entran otros conceptos también yo necesito gracia para compartir las noticias de salvación amén ahora pongan atención ya lo he ministrado a alguien que da un disco con una cara dura ven no va a convertir a nadie pero ya es así pero se perdió esa braja de quitarse esa amargura esa cara de cartón y que le hubiera compartido a otro la salvación y que el eterno lo hubiera usado a él como canal de bendición para el otro pero el eterno dijo bueno está bien no tienes gracia no quieres arrepentirte quieres seguir amargado el eterno de todas maneras va a hacer su obra aquí tenemos un aj que ya es aj después de shabbat va a recibirte vila y vino también de otro estado de la república y él me dijo esto hace ratito aquí en la oficina roe a mí una persona me dijo mira me regalaron este disco pero yo lo voy a tirar a la basura si a ti te sirve tómalo y aprovechalo y si lo aprovechó aquí está por gracia aleluya más de tu aleluya bueno entonces esta 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 persona x o z esperamos que algún día se arrepienta nada más pasó el disco pero la braja vino de los shamaín para nuestro nuevo aj aleluya ahora una nota muy importante atención yo no puedo ir allá más allá de la gracia de Elohim es que la gracia es cobertura tenemos que entender eso también si yo quiero tocar la batería nada más voy a hacer el ridículo voy a hacer puros tamborazos no me dio esa gracia no tuvo rajen conmigo para eso entonces me dedico a lo que me dedico y se acabó si y los ajín que hagan su ministerio esto es tan común de gente que quiere estar en todos los ministerios y en todos es un inútil o una inútil porque quiere ser visto y ahora yo quiero otro ministerio y ahora yo quiero otro ministerio pero es que quiere ser visto no puedo ir yo más allá de la gracia que el eterno me ha dado porque es cobertura si lo anotaron así que es cobertura y entonces tiene uno la protección del eterno y entonces el eterno nos usa en eso aleluya yo no sé tocar flauta transversal no sé mover mucho una computadora para estar transmitiendo mejor que lo hagan los ajín y ellos no se tienen que sentir orgullosos cada quien entonces a ver esto es muy común porque los jezabeles siempre quieren el poder del roe la autoridad del roe aquí y allá o de los ancianos o quítate que ahí te voy entonces la persona es antipática es en lugar de tener la gracia del ojín tiene por aquí decirlo la maldición del diablo o sea él quiere abarcar más allá no se puede no puedo intentar ir más allá de la gracia del ojín el eterno me dijo tú haz esto vas a hacer el otro y se acabó yo no puedo ir más allá sino entonces no se obtienen resultados eso que nos quede bien claro a todos en las congregaciones siempre hay fuerzas de poder en esta no no debe de haber eso no hay y si alguien quiere demostrar su fuerza de poder que lo vaya a hacer allá afuera aquí no aquí hay autoridades y se respetan todas las autoridades es así ajín igual allá entonces cuando alguien quiere usurpar porque esa es la palabra el papel de un anciano el papel de un líder de ministerio el papel del roe etcétera eso es un usurpador quiere ir más allá de lo que le toca no está conforme con lo que el eterno le dio entonces tenemos que entender eso bendito es el abacadosh si se entendió claramente ahora anoten esto su gracia es un don que cubre su gracia es un don la gracia de nuestro lojín es un don que cubre todo lo que yo puedo necesitar anótenlo amados y vamos a la práctica es que es gracia sobre gracia gracia sobre gracia a ver repitan la frase léanla por favor amados alguien que acaban de anotar amén ahora tú crees que dije la verdad tú crees que lo que anotaste es la verdad para ti allá igual a ver léanlo otra vez todos allá en internet amados ajín a través de internet todos acá amén aleluya que pasa con las ajayot que saben cocinar les dio gracia otras no tanto otras muy bien otras excelentemente bien pero si alguien es envidiosa y quiere cocinar lo que la otra cocina nada más va a ser el ridículo y se le va a quemar el agua es así porque no le dio esa gracia o bien le dio la gracia y es floja pero bueno eso es otro punto entonces yo no puedo ir más allá de la gracia que Elohim me dio porque aquí dice que nos dio gracia aleluya si ahora la gracia no es porque es espiritual esto no no es material así como una lámpara la gracia no es estático no es estática la gracia debe crecer en nosotros a nosotros nos toca enriquecer eso también pero como si nosotros no somos el roja judish pero ejercitando la gracia que ya nos dio el eterno nos va a dar más gracia como lo de la jarra que te acabo de explicar es que esto es así entonces la gracia no es estática la gracia debe crecer en nosotros y si el eterno nos da más gracia te ha dado más talentos pregúntate como llegaste acá para conocer la Torah yo no digo que gozo y paz el eterno es el que te dio la gracia no gozo y paz no el roe ni los ancianos ni nadie más que el eterno ahora que nos toca hacer para que la gracia aumente en nosotros ser fieles a el ojim he ministrado mucho sobre la fidelidad si yo soy fiel a el ojim como me pongo el talikatán todos los días nada más así o hago la braja como me pongo los tefilín como me pongo el talikatán el talikatol como como hago el disma israel tres veces al día como lo hago o no lo hago o lo hago lo estás haciendo no contestes porque si no entonces empieza por hacerlo para que lo hagas mejor cada día entonces lo que interesa aquí es para que se aumente la gracia ser fieles ser que con quien con el ojim en la segunda carta de kefas y ustedes lo van a lo van a buscar en la segunda carta de pedro para los nuevecitos dice crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro adon yashua hamashiach entonces eso nos toca a nosotros por eso me atrevía a decir que nosotros debemos no es estática entonces debemos de crecer en la gracia segunda de kefas ustedes lo van a buscar crecer en la gracia ahí está y en el conocimiento de nuestro adon yashua hamashiach entonces si yo crezco a ver ¿puedo yo crecer? si lo dice el atanaj el brijadashah yo crezco en la gracia y me pongo a estudiar más Torah y escucho más audios pero es cuando a muchos les gana el orgullo y dicen no no si hay audios en gozo y paz pero voy a escuchar otras páginas y entonces es ahí donde los amados rohim les han parado el alto a muchos a muchos que han querido usurpar el lugar del roe allá y entonces dicen no no momento hay casi ochocientos audios en gozo y paz apréndetelos y dímelos después y entonces ya después buscas otra página tremendo es que es así quieren quieren ser presumidos no tienen ni siquiera más gracia para aprender y quieren lo único que quieren es sorprender al otro y no se sorprenden ellos entonces segunda vez queefas dice crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro adón yashua jamashia entonces si se puede por su gracia me levanto cada día por su gracia es que es rajem es compasión entonces anótalo tú estás aquí no porque haya sido tan bueno ni yo tampoco para amanecer otro día es por gracia es por gracia o crees que te merecías vivir este día yo me merezco me merecía vivir este día que méritos tenemos amados humillémonos ante la macadosh tienes méritos yo tengo méritos para vivir este día ninguno por gracia me levanto cada día ya lo anotaste si entonces porque ese orgullo no me refiero a alguien en especial porque este tema es para para consolación edificación tú que eres cados tú ya no tienes ese orgullo pero antes costaste trabajo pero ahora ya no ahora los nuevecitos les toca aprender aprender humildad y a ti te toca no volverte un orgulloso sino mantenerte en humildad no deseches la gracia que recibiste gálatas 2 que 21 por la gracia del eterno entonces yo me levanto cada día a ver repite eso mira seamos honestos inclusive los que predicamos acá los que predicamos acá o allá los que predicamos pero voy a hablar de los que predicamos la Torah mira en ocasiones nos damos cuenta que no podemos dar más por nosotros mismos que no podemos dar más por nosotros mismos para compartir la Torah si Yahweh no siguiera con nosotros no podríamos seguir ministrando Torah sigo ministrando Torah por gracia aleluya no porque yo tenga mucha sabiduría o los que no tengan mucha sabiduría seguimos ministrando Torah pero muchas veces sentimos que las fuerzas nos abandonan que tenemos necesidad de más fuerza y es cuando empezamos a aclamar abacados que tenga yo raje ante tus ojos haya yo gracia ante tus ojos y cada vez que yo ya tomo mi automóvil para irme a la casa de ustedes fuera de Shabbat le digo al Eterno toda Gavá que me permitiste la oportunidad el privilegio de compartir tu bendita Torah toda Gavá por tu gracia es que es por gracia no es por nuestros méritos entonces a veces los que predicamos acá nos turbamos y a veces no sabemos ni que decir seamos honestos no suben acá los grandes morín de la Torah yo tampoco lo soy es por la gracia de Yahweh aleluya si algún anciano se ha sentido orgulloso aquí o allá algún roe ahora les voy a ministrar sobre esto está perdido porque a veces nos trabamos y no sabemos que decir y el Eterno nos va dando empujoncitos y por su gracia acabamos el tema aleluya si hay alguien por favor de los aquerín aquí o allá que hacen sentido orgulloso cuidado mucho cuidado mucho cuidado porque es por su gracia porque sigo yo respirando ahorita porque sigues respirando porque seguimos respirando por gracia amén como sobrellevamos una enfermedad tú que estás enfermo y que has pedido tefilá como sobrellevas eso por gracia el Eterno te va dando fuerzas y tú dices no sé ni de dónde vino esta fuerza sí por el Oaxacodes anótalo para que me ayudes a ministrar a otros por gracia se sobrelleva una enfermedad no es por nuestra fuerza yo te dije una vez que yo le decía al Abacados dame una fuerza como la de Sansón porque estaba yo totalmente débil diez días sin comer sin beber dame una fuerza que estaba yo pidiendo que yo haya gracia ante tus ojos Abba amén nadie puede sobrellevar una enfermedad solo está perdido es por el Abacados Aleluya para sobrellevar un problema una situación difícil en la familia en los familiares o a veces en la familia de algún hijo que no quiere Torah solamente por gracia entonces solo podemos decirle al Eterno toda Gabá gracias por tu gracia no podríamos seguir si no fuera por eso Yahshua Jamashia dijo sin mí nada podéis hacer ¿cómo dijo? entonces eso tradúcelo como gracia eso es gracia si él está diciendo sin mí nada podéis hacer es que es por su gracia que podemos hacer las cosas Aleluya así es amados no podemos hacer nada si no es por su divina gracia Amén ahora yo he dicho que no debo de ir más allá de la gracia que el Eterno me ha permitido ni tú tampoco pero hay una cosa el Eterno nos ha permitido cierta fuerza y nos dio gracia aquí lo vimos en Efesios 4 7 pero vamos a suponer que el Eterno me exige más él no me va a exigir más sino primero me equipa con más gracia entonces yo puedo avanzar más anótalo así yo no puedo avanzar más si el Eterno no me equipa antes por su pura rajem Aleluya es que te va a exigir más no crees que te va a quedar te vas a quedar estático ahí no amado es que él es bueno y te quiere usar para acabo de su nombre cuando las personas van naciendo de nuevo o cuando no nacen todavía a veces causa tanta risa lo que dicen es que Dios me mostró que me iba a usar muy grandemente ah que chulada que bueno ya te arrepentiste o sea como te va a usar si no te has arrepentido y tienes un orgullo del diablo no te puedo usar así el Eterno da gracia a los humildes resiste a los soberbios repítelo ahora vamos a suponer él no nos va a probar de otra no nos va a dar más fuerza de la que podamos o una prueba de lo que podamos nosotros soportar está así en la taraj ¿verdad? él no nos va a dar más donde yo no doy más ahí aún está la gracia del ojim anótalo donde yo no puedo dar más ahí está la gracia del ojim ahorita lo voy a explicar de una manera sencilla para que se entienda tú ya no puedes dar más y yo ya no puedo dar más llega un momento que nos cansamos físicamente ya lo he dicho que solamente el Eterno él no se cansa no se cansa ni se fatiga bendito es el abacados a ver ahora véame tantito tú ves en lo espiritual como un camino pero acaba ese camino y tú ya estás exhausto ya no puedes seguir más pero el camino sigue entonces se amplió la rajem para que tú siguieras y yo viviendo y se amplió la rajem del Eterno para darnos más fuerza más gracia todo es por gracia no te orgullezcas de tus negocios de lo que logras de lo que sabes de Torah todo es por gracia todo gracia sobre gracia repítelo otra vez otra vez gracia sobre gracia otra vez y así el Eterno nos lleva bendito es él tú y yo no pudiéramos soportar tantas cosas que nos han ocurrido si no fuera por su gracia por su gracia por su gracia ¿quién entiende en su espíritu esto? ¿quién lo entiende? Romanos 8 Aleluya aquí vamos a ver una cita que tiene que ver mucho con la gracia del Elohim de nuestro Elohim Yahweh Sebaot el Elohim de Israel el cristiano lee esto con orgullo nosotros lo leemos con humildad porque sabemos lo que significa la Torah y entendemos quién es Yahshua Hamashiach te lo voy a leer como lo leen los cristianos que lo capte tu espíritu como lo leen el cristiano ahora pues ninguna condenación hay para los que están en y dicen los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu ya no hay ninguna condenación orgullo como lo decimos los meshijim ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Yahshua Hamashiach por su gracia ¿te das cuenta la diferencia? por su gracia los que no andan conforme a la carne por su gracia se fijó en nosotros sino conforme al Ruajacodes y entonces guardamos Torah ¿viste la diferencia? léelo porque eres mesiánico Amén ¿por qué no andamos conforme a la carne? por su gracia ¿por qué nos dijo no, 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 no está muy mal eso que estás haciendo ven te voy a mostrar el camino vuelve a la senda antigua la Torah guarde los mandamientos y él nos dio su gracia bendito es el abacados leímos en Efesios 4 7 Shaul era judío sabía lo que significaba eso vamos a Filipenses allá a Mausajín en Filipenses capítulo 4 verso 4 Filipenses 4 verso 4 regocijaos en el adón siempre otra vez digo regocijaos a ver todos Amén regocijaos en el adón siempre otra vez digo regocijaos en el adón ¿por qué? ¿por qué exaltamos? ¿por qué Yahshua HaMashiach vive? estamos dando exaltación por su gracia gracia sobre gracia gracia cuando decimos cuando yo les digo al final otro Shabbat se fue el Shabbat jamás volverá este Shabbat vivimos ese Shabbat por gracia aleluya si lo guardaste bien que bueno tú crees Kadosh si no sea agradecido con el Abba el verso 13 dice todo lo puedo en Yahshua que me fortalece todo lo puedo en Yahshua que me fortalece a ver todos Amén ¿por qué? por gracia por Rajen compasión hallada por Rajen todo lo podemos en Mashia que me fortalece las personas piensan que es por su propia fuerza no él nos fortalece nos fortalece por su gracia aleluya uff es que soy tan bueno para ministrar por Facebook las mujeres dicen soy tan buena para ministrar en Facebook no, 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 no por gracia sabes hasta teclear una computadora por gracia por gracia aleluya es que todo es por gracia ahora siempre somos débiles en alguna área aunque seamos fuertes en muchas áreas somos débiles en alguna anótalo puede ser fuerte en muchas áreas pero todos somos débiles en alguna o algunas áreas y no que entonces muy kadoshim si somos kadoshim pero podemos ser débiles en algo no me refiero al pecado no a lo mejor tienes unos sentimientos muy muy sensibles para la redundancia y por cualquier cosa lloras etcétera lloras de alegría o lloras de tristeza etcétera eres débil en eso ahí actúa la gracia de Elohim quien va entendiendo tú eres fuerte en muchas áreas pero no eres fuerte ni yo soy fuerte porque lo merezca yo o sea yo tan bueno o tú tan bueno no sino por la gracia de Elohim en lo fuerte y en lo débil está su gracia entonces a lo mejor lloras o a lo mejor no sé alguna cosa en la que seas débil no en pecado no estoy hablando de pecado ahí actúa la gracia y ahí es donde pedimos al Etero en este momento que su bendito Ruajacodes nos dé sabiduría a todos y entonces tú estás analizando dónde eres débil ahí sí ya lo estás pensando dónde eres débil ahí está la gracia y por eso sigues adelante y no estoy hablando de pecado bendito es el abacados ahora anota esta frase amado por favor ajot por favor la gracia actúa ahí justo en ese lugar ahí donde nosotros no podemos hacer nada ahí está la gracia aún más allá la gracia actúa ahí donde tú eres débil y decía yo justo justo en ese lugar donde somos débiles ahí actúa la gracia del Ojim donde nosotros no podemos hacer nada ahí actúa su gracia tú que has recibido una noticia impactante de la muerte de un familiar eso es horrible eso es muy feo ahí actuó la gracia del Ojim para darte fuerza ahí bendito es Yashogamashir ahí donde donde somos del porque vamos cualquiera aunque sea muy fuerte le dan una noticia de ese tipo impactante se dobla o no si se dobla nos doblamos ahí actúa la gracia y él te da más fuerza entonces por eso dije que es gracia sobre gracia como pudiste soportar que te dieran esa noticia por gracia bendito es Yashogamashir bendito es él y los que han experimentado todo eso saben de lo que estoy hablando y si no lo vas a experimentar porque quiero decirles algo y me adelanto a un tema todo lo que nace y todo lo que crece en esta tierra tiene que morir porque está bajo maldición la tierra ¿sabías? sí sí lo sabías Yahweh maldijo la tierra y dijo espinos y cardos te producirán y Yashogamashir llevó la maldición sobre su cabeza y la salvación está pero todo lo que nace y todo lo que crece tiene que morir porque esta tierra está bajo la maldición de Yahweh ¿crees que estoy diciendo una herejía? no no vendrá Yashogamashir reinará mil años aún así habrá muerte y después que se acaben los siete días el Shabatón que es el milenio entonces vida eterna total aleluya aleluya a ver ¿cómo pudimos soportar eso? ¿cómo pudimos soportar el otro? ¿cómo pudimos soportar más allá? por gracia perdiste el trabajo y tuviste muchos viviste muchos días sin que hubiera un ingreso al hogar por gracia comiste por gracia aleluya por esa aleluya aleluya creo que vamos entendiendo mejor lo que es la gracia amen es es una compasión de Yahweh hallada por Rajen nada más por su inmensa Rajen no merecemos nada amados mira el ojín quiere que le hable yo ponte en tu en tu cada quien no en mi lugar no cada quien el ojín quiere que le hables de tus debilidades no de lo que sabes hacer háblale de tus debilidades y entonces seremos llenos de gracia háblale ahora mismo dile ahí yo soy débil en esto soy débil en otro vamos a suponer tú ya eres kadosh pero el diablo te ha tentado en los pecados que tuviste antes ahí necesitas más gracia más fortaleza para no pecar resistir la tentación amado amada en Yahshua el ojín quiere que le hable yo de mis debilidades no quiere que le hable yo de mis cualidades anótalo te acuerdas sobre lo del currículum vitae en tu nombre echamos fuera demonios hicimos muchos milagros el eterno Yahshua no les pidió su currículum vitae no no porque esa gente va a caer en ridículo nosotros le debemos de hablar de nuestras debilidades él quiere que tú le hables en lo que eres débil eres débil en la comida porque eras glotón y esto no es para risa está un audio sobre la glotonería es un problema con Sheidim créemelo el eterno quiere tenerte en un sobrepeso que después estés sufriendo de las rodillas y de los tobillos y la cadera y la columna crees que eso viene del ojín no ahora tuviste problema con el tabaco con el alcohol etcétera el diablo te vuelve a tentar bueno tú ya no quieres ahí necesitas más gracia más fortaleza anota entonces no anotes lo que pecaste no eso ya te lo perdonó el abacado ya eres salvo recuerda que ese es un tema para consolación pero anota que tú le tienes que contar al eterno donde es débil es que a veces somos no debemos de caer en religiosidad ¿sabes? no debemos de ese como como te diré él ya sabe lo que estás pensando es así en la Tanaj sí pero a veces pecamos de eso no debemos de pecar eso de religiosos no él es nuestro Abba y tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim por los méritos de Yahshua Mashiach y dile en qué área eres débil o en qué área sientes que estás siendo tentado necesitas más gracia más fuerza la gracia es una compasión es rajen es compasión entonces necesitamos eso no le cuentes tu currículum vitae a el eterno no le interesa cuántos temas de Torah te sepas de memoria él es el creador de la Torah ¿o crees que quien necesita eso? no, no necesita nada de eso ¿qué necesitamos para tener más gracia? un corazón íntegro ya lo dije fidelidad y entonces las manos del ojín nos llenarán de su gracia un corazón íntegro es lo que quiere el Abba no le guiñece el ojo al diablo eso no al pecado no, nada de eso un corazón íntegro y el eterno te dará más gracia más gracia esfuérzate por venir bien a Shabbat Erev Shabbat viernes sábado en la mañana sábado en la tarde entregar el Shabbat bien con la suficiente fuerza con la que empezamos tal vez más cansados más deshidratados no sé con más sueño pero espiritualmente fortalecidos ¡Aleluya! entonces anotaste yo necesito más gracia sí, ya lo anotaste ¿qué se necesita para que tengas más gracia? un corazón y entonces el eterno te dará más gracia ¡Aleluya! a ver yo le digo al eterno porque es mi obligación en el caso mío como Roy Abba te pido por favor me des pastos verdes para la congregación mira ellos son tus hijos y te aman y vienen cada Shabbat a recibir palabra ¿qué les voy a dar si tú no me alimentas? yo te lo pido por favor yo me comprometo a mantenerme íntegramente de corazón tú lo sabes Abba y te amo y le empiezo a hablar como un hijo le habrá a un padre y entonces da más temas él da más temas analizaste esto no Abba no lo había entendido y viene la administración ¡Aleluya! ahora te toca a ti como líder de ministerio como ovejita vamos a Santiago capítulo 1 verso 5 ¿o crees que soy muy sabio? los Akenín son muy sabios no somos nada el único grande es el rey Yahweh ¡Aleluya! Santiago Santiago 1 verso 5 ¿por qué viene la sabiduría? por Rajen esto ya lo hemos leído mucho ¿lo tienen en 5? y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídala el Ojim el cual da a todos abundantemente por gracia y sin reproche porque es por gracia y le será ¿qué? dada pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la ola del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Adón o sea ¿qué necesitamos? más gracia viene crisis económica necesitamos más trabajo más dinero para seguir adelante con nuestra familia él lo hará Yahweh lo hará Yahweh dará el pan pero no pienses dice Santiago perdón Jacob no pienses que lo vas a obtener si tú no pides con fe esa es la clave ¿qué es fe? ¿qué es fe? creer confiar y obedecer no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Adón no pienses que va a recibir más gracia si no lo pides con fe porque si no eres como una ola del mar que es echada de aquí para allá no llega a ningún lado aleluya ¿qué quiere el Eterno? entonces que tenga un corazón íntegro que tenga un corazón íntegro pero guíñale el ojo al diablo entonces si no obtienes nada pero estoy hablando de los Kadoshim ah bueno como estoy hablando de los Kadoshim amados Kadoshim Kadoshot mantente en Kedusha en santidad y el Eterno te dará más gracia tú que vendes no sé jugos de naranja tacos kosher hamburguesas kosher seguros de vida sé que son seguros de muerte sí porque así es no se le paga al vivo sino a los deudos o no bueno necesitas más clientes entonces el Eterno te da gracia es una gracia dicen bueno es que vende más el carismático no hay parte de eso pero hasta el carisma viene por el Eterno necesitamos más gracia tienes más gracia y esto no es una secta de la prosperidad entonces tienes más bendición en lo espiritual y eso se refleja en tus entradas económicas no te va a faltar nada pero si tenemos doble ánimo entonces dice la Tana que no tengamos doble ánimo porque entonces ¿cómo crecerá la gracia? anótalo si yo tengo doble ánimo ¿cómo crecerá la gracia? anótalo en forma de pregunta la gracia el Eterno es bueno y nos da más por su gracia nos da más jojmán más trabajo más salud más todo soportamos noticias fuertes por su gracia gracia sobre gracia bendito es Yahshua Mashiach bendito es el Abacadosh ahora entonces tú escribiste ¿cómo escribiste? ¿Omen? ¿cómo crecerá la gracia? no va a crecer la gracia pero si va a crecer la gracia en ti porque tú ya no tienes doble ánimo tú eres fiel a Yahweh estoy hablando de los Kadoshin a las Kadoshot tú eres fiel y si no eres fiel te recomiendo te recomiendo que seas fiel con el Abacadosh hagas Teshuvah arrepentimiento no andes con doble ánimo y entonces el Eterno te dará más Brajá de la que ya te dio mira Elohim pidió y tú lo sabes por las Parashot de la Torah pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac al menos que así lo entendiera ahora analicemos nunca a nadie le pidió tal cosa a Yahweh nunca a nadie pero mira la gracia que obtuvo Abraham entonces a ver para que le pidiera eso o entendiera eso a Abraham porque solamente sacrificaban a los hijos los paganos y entonces el Eterno no le iba a pedir algo que le pidieran los paganos lógico que no se lo iba a permitir a Abraham no se lo iba a permitir a Abraham ¿se entendió? entonces a ver le pidió que sacrificara a su hijo Isaac nunca le pidió a nadie que hiciera tal cosa entonces ¿por qué le pidió tal cosa? porque había hallado gracia y sabía el Eterno que iba a soportar eso y aún más allá porque lo iba a cubrir con su gracia recuerda la gracia es una cobertura es una cobertura pero no debemos de intentar ir más allá donde la gracia del Ojín me permite ir si se grabaron eso ¿verdad Jim? ahora analicemos esto nunca le pidió a nadie Yahweh nunca le pidió a nadie lo que le pidió a Abraham pero seamos honestos nunca bendijo el Ojín Yahweh a nadie después de la bendición que le dio a Abraham o tú y yo somos padres de multitudes no entonces la bendición fue única y exclusiva esa gracia para Abraham Abino y el único grande es Yahweh ahora Abraham que tenía un corazón íntegro para Yahweh lo vemos en la Torah un corazón anótalo sincero para Yahweh entonces para ser amigo de el Ojín Yahweh se necesita tener mucha gracia mucha gracia o un pelele que no sabe ni como exaltar con cara de chupalimones ahí todo amargado va a tener la gracia que tuvo Abraham no ¿verdad? aleluya entonces aprendamos a exaltar ¿qué tenía Abraham? un corazón íntegro un corazón sincero entonces fue llamado así amigo de Elohim Elohim escuchó la intercesión de Abraham Abraham tenía el don de sanidad eso ya lo vimos en las Parashot y estudia ahí a ver a quien sanó Yahweh por medio de la intercesión de Abraham sabemos que sacó a Lot por medio de la intercesión de Abraham ¿sí o no? y que lo libró o sea la oración del justo puede mucho dice la Tanaj sí ¿por qué? porque el justo tiene mucha gracia y entonces el eterno escucha las oraciones de los Adikim está en la Tanaj por su gracia la gracia que le da al hijo y la gracia que viene directamente del abacado es para sanar al otro esas son cosas espirituales eso no es no es físico amados Abraham no le negó nada a Elohim de lo que Elohim le pidiera eso es algo que tú y yo debemos de aprender no idolatramos Abraham pero lo he ministrado sal de tu tierra lej lejá sal de tu tierra y de tu parentela se sale ve aquí vaya hace esto lo hace por eso donde iba Abraham y yo aprendí eso de él donde voy levanto un altar a Yahweh así lo hizo y levantaba piedras y un altar ahora el templo somos nosotros entonces que donde vayamos nosotros seamos de bendición bendito es el abacado no idolatramos a Abraham pero Abraham no le negó nada a Elohim le pedía algo a Elohim y Yahweh respondía si y respondía rápido esas dos cosas me llaman la atención ya lo hemos ministrado si o no si y rápido ahora analicemos nosotros nos ha faltado gracia si porque porque no le hemos respondido ni si ni rápido aleluya se nos bajó toda la ropa si o no es que nos ha pedido muchas cosas entonces a ver aprendamos de los adikim le pidió algo Yahweh y se lo negó a Abraham no le contestaba que si le contestaba que si y lento o rápido hagamos lo mismo y tendremos más gracia aleluya eso es tener un corazón no dividido un corazón íntegro ahora Yahshua Hamashiach le pidió algo al joven rico recuerda si a lo ministrado el Bikadashah está ya desde hace tiempo en la página gozo y paz Yahshua le pidió que lo que tenía tenía el rico lo diera a los pobres eso le pidió ahora anota esto pero para ti para mi que será te está pidiendo algo desde hace tiempo y no se lo has dado y eres kadosh no estoy diciendo que no que seas un pecador no te está pidiendo algo desde hace tiempo espérame tantito espérame tantito deja que afirme mi fe a ver si tú de veras me puedes sostener me puedes mantener será cierto lo que me dices Abba le estás diciendo mentiroso el joven rico le negó a Yahshua lo que le pidió le negó a Yahshua pero a ver pongámonos nosotros en el lugar del rico para él fue su dinero para nosotros que será él te está pidiendo de hace tiempo bastantes cosas y no le has respondido no has hallado más gracia ahora entiendes por qué la salud ahora entiendes por qué las entradas económicas ahora entiendes por qué esto por qué el otro es que somos muy tacaños con el ojín y no me estoy refiriendo al dinero a lo mejor si diezmas y ofrendas aquí y allá pero te ha pedido muchas cosas y no lo has hecho te pidió que fueras a un lado a entregar discos si no fuiste ay si verdad si claro que si yo te lo he tenido que recordar acá ya fuiste a tal lado porque un día me dijiste que tuviste una gran revelación que tienes que ir con tu tía Cuquita a la Juquila a la ¿cómo se llama? la colonia Juquila ¿ya fuiste? no, no, no porque no has ido no, que gran revelación ¿para ti qué será? ¿ya lo anotaste? ¿para mí qué será? ¿sabes qué es lo que más? mira anota la respuesta ahí te va como pelotita así bien bonito pero recibala en tu corazón ahora si te enojas ayer le llamé la atención a un act y se enojó ¿está bien? que lo agarro de una oreja en lo espiritual y siéntate te enojaste ¿verdad papito? no, no, no bueno, sí bueno, no, bueno vuélvete a enojar y doble paliza es un decir mira te voy a decir que es en lo que lo que te ha pedido el eterno anótalo la respuesta es lo que más quiero en lo terrenal eso es lo que más quieres en lo terrenal eso es lo que te detiene eso es no me digas que es lo espiritual no, no, no es eso siempre es lo material siempre es lo terrenal y no me refiero al dinero pero puede ser el dinero puede ser una casa puede ser un coche puede ser una familia los familiares puede ser lo que quiera pero no me equivoco siempre es algo terrenal nunca va a ser algo espiritual no, es que no le he respondo no he ido no he hecho esto no he hecho el otro porque añoro la la jojma ¿cuál jojma? ¿de dónde? ¿de Xochimilco? ¿si se entiende? ¡Aleluya! es lo material lo que te tiene atado si tu suegra tu madre tu esto tu el otro tu coche tu casa y mira que esta predicación es para la que y la gozo y pasa a nivel mundial pero es para ti ahora ¡Aleluya! ¿o crees que me equivoco? a ver con confianza aunque estemos en el aire súbete acá y me dice no Roesto está usted equivocado es que yo añoro la jojma de España ¡Ándale! no por eso está aquí la Jot y dijo goodbye a la familia y yo quiero Torah ¿aquí está? fe eso es fe eso es fe eso es fe ahora repito el ojín no quiere corazones divididos ahora repítelo tú el joven rico le negó lo que Yahshua le pidió Abraham no le negó nada a nuestro ojín ¿qué será para nosotros? eso ya te lo expliqué lo terrenal ahora tú ya sabes cómo lo vas a dividir pero eso es lo terrenal no me equivoco ¿qué te pedirá? fíjate muy bien lo que te puede pedir tu prestigio te lo puede pedir te lo digo por experiencia por eso tiene que haber algo yo digo que que a veces me faltan las palabras y es el eterno que me va diciendo cómo decir las cosas pero el eterno me ha dado gracia en cuanto que he vivido algunos años y sé de lo que te estoy hablando pero eso es por gracia ¿se entiende? no estoy diciendo que sea la gran cosa el doctor Palacios muy conocido muy conocido muy conocido oiga yo ministro la palabra de Dios así a las a las personas no le interesa no, no me interesa consulte me duele la cabeza casi casi como diciendo déjese de payasadas doctor y consulteme no le voy a pagar el prestigio del doctor Palacios se desapareció muchos pacientes cambiaron de médico etc me pidió mi prestigio ándale pero tú eres más grande que yo ¿cómo vas a soltar el prestigio? no tu posición social ve anotándolo tu posición social eres tan reconocido en la colonia en la cuadra donde vives no hombre ¿qué harían sin ti papito? se mueren de hambre todos tu posición social atrever es tremendo anótalo velo porque es a ver el prestigio es vamos el prestigio si va de acuerdo con la economía pero es el prestigio es más bien espiritual ¿me entiendes? el que te reconozcan tu posición social el que te reconozcan eso no tiene nada que ver con lo material aunque va ligado a veces Yahshua Hamashiach quería que el joven rico renunciara a su dinero anótalo no para que fuera miserable sino para librarlo de esas ataduras demoníacas Yahshua Hamashiach pidió al joven rico que renunciara a su dinero no para que fuera miserable ¿tú crees que le iba a faltar de comer estando junto a Yahshua? tremendo no para que fuera miserable sino para que lo librara de sus ataduras satánicas con el dinero aleluya anota esto Yahshua quería todo el corazón del joven porque si no iba a estar dividido entre el dinero Yahshua Hamashiach quería todo el corazón del joven por gracia anota por gracia el ohim sacó a Lot de Sodoma por gracia no porque se lo mereciera a Lot nosotros no nos merecemos que nos guarde de la gran tribulación que el eterno tenga rajem de nosotros y nos salve de la gran tribulación o fue por los méritos de Lot no no fue por la gracia del ohim ahora quiero que no cierren su tan acto todavía porque quiero que lo anoten porque después les va a servir a ustedes tú vas a hacer una tefilá mira ya eres apartado es que esto es así a ver si leímos bien porque si lo leímos bien en Efesios 4 verso 11 dice y algunos nombró apóstoles lo voy a decir así profetas evangelistas maestros pastores y maestros maestros y pastores si para que para perfeccionar a los pecadores dice así o a los kadoshim como dice a ver vamos para allá Efesios entonces esta plática fue de consolación no fue de regaño no fue de exhortación Efesios 4 entonces Yahshua Hamashia subió llevó cautiva la cautividad eso está explicado en el tema del infierno y dice el verso 11 lo tienen Efesios 4 11 y el mismo constituyó a unos shaleahim navin evanesid rohim morim a fin de perfeccionar a los pecadores dice así o no a fin de perfeccionar a los kadoshim para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Mashiach ahora anota número 1 le vas a decir al abaca 2 perdóname pero hoy mismo antes de que acabe el Shabbat por no haberte entregado todo mi corazón y mira no estoy hablando con pecadores estoy hablando con kadoshim perdóname por no haberte entregado todo mi corazón 2 líbrame Abba de cualquier atadura o engaño líbrame de cualquier atadura o engaño bendito es Yahshua Mashiach 3 el ojín no me pedirá hazlo personal no me pedirá algo imposible no te va a pedir eso ni me lo ha pedido a mí o piensas que te va a pedir algo imposible no todo es posible para el que cree en Yahshua porque es por gracia que nos da hay algo imposible para el ojín le dijo el malaj no no hay nada nada imposible no hay nada imposible a ver cuál es el número uno lo que vas a hacer omen dos tres ahora ahorita lo van a ahorita lo van a notar primero veanme ya voy terminando cuando uno entrega algo a el ojín porque él quiere que le demos aunque nosotros no le damos nada es un decir cuando uno entrega algo a el ojín el ojín no lo destruye ahorita lo van a notar lo reconstruye para su gloria para su esplendor ahora anótalo cuando yo entrego algo a el ojín no lo destruye porque él es creador no es criatura cuando yo entrego algo a el ojín conste que estoy hablando para kadoshim no estoy hablando del que le entregues un pecado no estoy hablando para kadoshim si es diferente la administración aleluya a ver te ha pedido algo y tú has dudado etc entonces entregale eso él no lo va a destruir él es el creador no es criatura él lo va a reconstruir y te lo va a regresar él no es deudor de nadie y te vas a asombrar de las riquezas de su esplendor cuando tú entregas un área no me estoy refiriendo al pecado por favor es para kadoshim esta administración fue para kadoshim no lo va a destruir lo va a reconstruir y te lo va a entregar porque así es exaltado el Abba ahora cierra tu Tanaj bendito eso es gracia gracia sobre gracia gracia sobre gracia gracia sobre gracia gracia sobre gracia ahora véame aquí tantito gracia sobre gracia gracia sobre gracia ve repitiendo conmigo sobre gracia fuerte espérame tantito ahí me quedo me tengo que levantar porque ya no puedo seguir para acá si es así la rajem del eterno si es así la rajem del eterno me quedé aquí gracia sobre gracia gracias sobre gracia gracias sobre gracia gracias Lester sigues es un decir otro hermano que es más alto que yo y nunca acabaríamos gracia sobre gracia gracia sobre gracia por eso pudimos pasar este Shabbat gracia sobre gracia exaltamos al Abba Kedosh Aleluya ahora vamos a ponernos de pie amados y vamos a darle toda gabá por su rajem es gracias por su gracia Abba Kedosh en el nombre de nuestro don Yahshua Hamashia Abba estamos aquí reunidos como tu pueblo Abba como tus hijos a nivel mundial y aquí a nivel local en Tehuacán Puebla México para darte toda gabá gracias por tu rajem por tu gracia Abba sabemos que todo es por tu rajem el aire que respiramos el agua que bebemos por eso nos movemos tu ruajacodes actúa Abba Kedosh para para acabo de tu esplendor y tú das tu gracia sobre gracia gracia sobre gracia gracia sobre gracia Abba se tocará el shofar Abba Kedosh para que tú toques el corazón por tu inmensa rajem por tu gracia a los que no te conocen y los que te conocemos nos comprometemos a mantener ese corazón íntegro para ti Abba Kedosh Abba Kedosh Abba Kedosh